De esta manera, pobladores del asentamiento humano Aparicio Pomares en Huánuco tuvieron que trasladar a todos los integrantes de una familia. En total, 11 personas, entre adultos y niños, se intoxicaron luego de consumir una pachamanca durante una fiesta. Un día después de haber ingerido esta comida, Octavio Mora Ambrosio, de 64 años, perdió el conocimiento cuando estaba en su casa y tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital de Salud, pero lamentablemente falleció en el camino. Los integrantes de la familia, luego de ingerir el alimento, empezaron a tener vómitos y dolores estomacales. Quienes se encontraban tendidos en la cama, se retorcían de dolor sin saber cuál era el origen. Los otros miembros de la familia permanecieron internados en fila en el Centro de Salud Aparicio Pomares. Se presume que el pollo que compraron habría estado en mal estado, lo que ocasionó la intoxicación masiva.